... Lo importante del día, cobertura en vivo, Maca Rodríguez. Mauro Gómez, Maca, buen día, bienvenida. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. En este día viernes nos vinimos hasta acá, hasta la zona norte de la ciudad. Exactamente estamos en una plaza del barrio Miguel Ortiz. Lo anticipaban ustedes, hoy se está realizando esta feria popular, de la economía popular, bueno, esta feria que ha sido incrementada desde la dirigencia de Carlos Morelos, pero hoy se está incorporando algo que realmente es de suma importancia para la economía de los salteños, más que nada por la carne. Vamos a hablar con el diputado nacional, Emiliano Estrada. Emiliano, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy se incorpora esto que realmente causa, veo yo, causa gran impacto en los vecinos, vemos una gran fila, y es que encontramos aquí en esta feria y en diferentes ferias que se van a realizar en lo que resta del año, estos cortes de primera calidad a un precio realmente bajo. Sí, la verdad que venimos llevando adelante esta feria hace varias semanas ya, y muy buen recibimiento en todos los barrios, para que los vecinos sepan, contamos con un stand de salud, con un stand de asesoramiento legal gratuito para los vecinos que por ahí no tienen acceso a un abogado o a la justicia, con un stand de veterinarios que vacunan y desparasitan a las mascotas de los vecinos, todo totalmente gratuito, y también con feria de emprendedores, emprendedores que son del microcrédito, de la economía social, que además son parte o ex alumno de los talleres que dictamos en costura, textil, gastronomía y demás. Y ahora lo hemos incorporado en un acuerdo que nos han acercado un grupo de dirigentes jujeños que se llama Convergencia, que nos han acercado a través de los jóvenes de Convergencia la propuesta para acercar este camión de la carne. Que hay que aclararlo, y se lo aclaro para todos los que nos están escuchando, es un acuerdo con un frigorífico totalmente privado, no es un programa del gobierno, no es parte de un ministerio, es simplemente un acuerdo entre privados con un frigorífico, el frigorífico Los Colombos, podrán ver el camión del frigorífico ahí atrás. Así que muy contentos de poder acercarle a todos los vecinos carne a precios accesibles o más bajos de los que podemos encontrar en las góndolas. También estamos conversando con empresas lácteas de la ciudad, de la provincia de Salta, para que se incorporen a estas ferias, y también con la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, para que puedan acercar frutas y verduras también, directo del productor hacia los vecinos, para que baje el precio. Ayer la feria se encontraba, el camión se encontraba en Rosario de la Frontera, hoy aquí en zona norte, Miguel Ortiz. Mañana sábado, ¿dónde vas? Mañana sábado va a estar en Vaqueros, la semana que viene vamos a estar en Cerrillo, vamos a estar en la zona azul de la capital. Después ya la primera semana de mayo vamos a estar en Oram, y así vamos a ir recorriendo toda la provincia y todos los barrios de la ciudad también. Así que muy contentos los vecinos, muy agradecidos, y nosotros también contentos porque yo soy legislador nacional, esto no es parte de mi función ni de mi competencia. Lo hacemos porque entendemos con Carlos Morelos la necesidad que tiene la gente, lo que se necesita que es resolver los problemas diarios que tienen que ver con esto, el acceso a bienes y servicios a un precio más accesible. Te veíamos hace instantes recorrer cada uno de los stands acá de las personas que se encuentran. ¿Qué sentís vos cuando llegás con esta feria a los barrios? ¿Cómo te reciben los vecinos? Bueno, siento el agradecimiento a todos los emprendedores, nos agradecen poder generarles este espacio, y los vecinos también agradecen que puedan tener hoy en la plaza de su barrio todos estos bienes y servicios que si no son de difícil acceso. Y nosotros, obviamente, como dirigentes que tienen una mirada y una conciencia de lo que está pasando en la Argentina, es nuestro granito de arena, no siendo poder ejecutivo, digamos. Así que, bueno, construyendo en todos los espacios, dando discusiones que hay que dar en el orden macroeconómico, en el orden de sostener a los productores y a las empresas argentinas, y a las salteñas, fundamentalmente, para esa salta productiva que queremos creer y crecer, y a su vez también en lo que es la economía social, que es un gran e importante espacio dentro de la provincia de Salta. Emiliano, te paso al retorno para que puedas hablar con Miguel Gómez, que está en el piso. Miguel, Emiliano Estrada ya te está escuchando. Muchas gracias, Maca, muy amable. El diputado nacional, Emiliano Estrada, para la televisión y para la radio. Emiliano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido a Cable, a Tierra, gracias por tu tiempo. Y yo, lo primero que quiero decir, felicitaciones, porque la verdad es que no interesa de qué sector político venga, no interesa desde qué sector, facción política. Este tipo de medidas son realmente muy, pero muy importantes, y de alguna manera ayudan a atenuar el impacto que tiene la inflación en el bolsillo de cada uno de los salteños, de cada uno de los argentinos. O sea, estamos hablando de medidas concretas, que ayudan a todos y a cada uno de nosotros. Así que, Emiliano, qué decir, la verdad que me pone muy feliz de la vida. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, la verdad que, digo, yo entiendo muchas veces a cierto sector de la sociedad que está cansada de escuchar a los políticos, y bueno, nosotros también entendemos lo mismo. Y dijimos, ¿por qué no nos arremangamos? Nos ponemos a hablar con distintos actores de la sociedad salteña y empezamos a diagramar esto, que gracias a Dios viene saliendo bien y que pretendemos llevarlo hacia toda la provincia. Y esto que bien decís vos, digamos, problema hoy más grande que tiene la gente en la inflación, no es otro tema. Y bueno, hay que darles solución y hay que arremangarse y buscar solución, dejar de relatar la realidad. Estamos viendo muchos políticos relatando y contándonos lo que sufrimos todos, todos los días. Y bueno, hay que darle alguna solución y este es nuestro granito de arena. Pero estas son medidas concretas, tal cual, Emiliano. Son medidas que lejos de la perorata y de la charlatanería, son medidas concretas que ayudan a aminguar el impacto de la inflación. Que ayudan, en definitiva, al bolsillo de todos y de cada uno de los argentinos y de los salteños. Así que nada, porque desde algunos sectores se dice no, se trata de populismo, se trata de medidas peroráticas. No, 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 a ver, estas son medidas reales, medidas concretas que nos ayudan a todo. Te quería preguntar, ¿qué tal está la carne, Emiliano? Todavía es temprano para prender el fuego, así que no la probé todavía, pero es de un frigorífico, el frigorífico Los Colombos, acá tiene bocas de espéndigo que es friar en Salta, así que es buena carne, con un frigorífico, con un camión refrigerado. Y muy bien lo que remarcás vos, Miguel, digo, alguna de esas críticas de si es populismo, no es populismo, lo primero a decir es, digo, criticar desde un escritorio es siempre más fácil que arremangarse y venir a los barrios a dar soluciones, por un lado y por otro lado, no se puede hablar de populismo porque esto es un acuerdo de mercado, este es un acuerdo entre sectores privados, digamos, no hay un subsidio del Estado, no hay un ministerio atrás de esto trabajando, es simplemente un grupo de jóvenes, como te decía, de convergencia que inició esta política en Jujuy y que hoy nos la acercó generosamente a los salteños, así que lejos está de ser populismo, algo que se articula entre empresas privadas. Emiliano, muchas gracias por tu tiempo y este contacto en vivo, por cable, a tierra, para la televisión y para la radio, sos muy amable, gracias. Muchas gracias, Miguel, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Seguimos con Maca. Gracias, Emiliano. Bueno, Miguel, podemos ver un poco cómo está en estos momentos la feria. Vemos acá panadería, pastelería, pero nos vamos a acercar a lo que es el camión de la carne, porque es lo que realmente importa en este momento y que yo, la verdad, llegué y lo primero que hice fue llegarme hasta lo que es este camión que están vendiendo, estos cortes realmente a un precio que, lo decían ustedes, es casi mitad de precio al que lo encontramos en las carnicerías. Vamos a acercarnos un poco a lo que es el mostrador para mostrarnos lo que es la carne. No solamente encontramos acá costillas, sino también embutidos de cerdo, vacío, cortes de primera calidad. Vamos a ver. Nos acercamos acá un poco. Vamos a ver qué va a llevar esta señora. No sé si es que pueden ver bien, Miguel, en imagen el tema de la carne, si no, tratamos de ponernos del otro lado del mostrador para mostrarles bien cómo se ve la carne. Quiero ver la carne. A ver, ¿qué tal está? Que mañana van a estar en lo que es Vaqueros, en el día de ayer estuvieron en Rosario de la Frontera. Ahí se puede ver, Miguel, cómo aprecian un poco lo que es la carne. Claramente, tal cual. Ahí está, muy bien. ¡Oh, pero está buenísima! Mirá, Meli. Sí, la verdad que mirá los colores eso, ¿no? La verdad que se la ve... Está muy buena la carne, la verdad que sí. Perdón, repétimelo, ¿cuánto cuesta el kilo de costilla, Maca? La verdad que sí, bueno, lo decía Emiliano, ¿no? Sí, el kilo de costilla, 700 pesos, el kilo de matambre o vacío, 750. Los cortes de cerdo van a rondar entre los 630 pesos, van a estar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde mañana en Vaqueros. Aquí se quedan hasta las 2 de la tarde. Y te digo que la fila realmente, Miguel, es impresionante. Es muy larga. Maca, ¿le podemos preguntar a uno de los carniceros? Muy convocada acá la gente. ¿A conseguir realmente estos precios? Que, como lo decían, sí. Sí, no, te decía que le consultemos, ¿no? A los carniceros, ¿hasta qué hora van a estar allí en el lugar? Y si nos pueden mostrar, por ejemplo, no sé, a ver, un matambre que nos muestren para que la audiencia sepa y conozca, ¿no? Acerca de este programa que por hoy, bueno, está en Zona Norte. Ahí vemos el matambre. Ahí vemos el matambre. El vacío, perdón. Eso es vacío. Ese es el vacío. Vamos a ver. ¿Se lo ve realmente? No, mirá lo que es la carne. Me muero. Es carne premium, ¿en serio? Sí, el vacío. Es carne premium, lo estamos viendo. No, no, no quedó matambre todavía. No quedó matambre. Se acabó el matambre, pero bueno... Bastián costilla nada más. Algo de cerdo, costilla de cerdo. Pechito de cerdo. Bien. Se acabó el matambre, pero quedan costillas, pechito de cerdo, también costilla de cerdo. A ver, mostremos un poquito de la costilla, que Miguel quiere ver la costilla. Eso es lo peor, y estoy acá muy cerca del mostrador. A ver, costilla... Me quedan, me quedan... Ella ya se hacía la carnicera, ¿no? ¿Qué es lo que... Perdón, ¿qué es lo que quedaba? Pechito de cerdo o carré de cerdo. Carré de cerdo, pechito de cerdo. Costilla ya no hay. Sí, costilla ya no hay. Ah, costilla sí hay. Ah, acá lo voy a comprar a la costilla. Esa es la costilla, claro, del cual. Acá podemos ver la costilla y el vacío también. Bueno, la verdad es que no me traje plata y estoy muy cerca del mostrador. Lamentablemente no me puedo colar para poder comprar. No, un poco, porque vamos a hacer... Vamos a mostrar, Mauro, cuál es la fila que hay esperando para poder ser atendidos acá. Nosotros tenemos, bueno, el privilegio de poder meternos adelante de todos sin que nos digan nada, pero vamos a mostrar cuál es la fila. La gente ya está acá esperando, podemos ver todos aquí con su barbijo, si bien, como lo dijo el Ministro de Salud, el barbijo ya no es obligatorio, pero es una recomendación. Podemos ver a toda la gente acá de los vecinos de zona norte que están esperando, haciendo la fila para poder comprar lo que es este, la verdad, precios realmente que te sorprenden. Si estás viendo a mi mamá o escuchándome en estos momentos, seguramente cuando llegue a mi casa me va a decir que por qué no traje plata para comprar, ¿no? No, yo no lo puedo creer, en serio te digo, el precio no lo puedo creer. Hemos visto, se trata de carne premium, hemos visto la calidad, hemos visto la calidad de la carne, un kilo de costilla a 700 pesos no lo encontrás en ningún lado. En ningún lado y el vacío que acabamos de ver, que estaba realmente muy bueno, el kilo de ese vacío cuesta nada más y nada menos que 750 pesos. El móvil está en este momento transmitiendo en vivo desde la plaza de barrio Miguel Ortiz, esta feria de la economía popular. Recién charlábamos con Emiliano Estrada. ¿Dónde anda Morelo o Matías Azenato? Que son algunos, bueno, justamente de los dirigentes que están impulsando este tipo de medidas. Llegamos y ellos ya se habían ido, así que lamentablemente no pudimos charlar con ellos, pero lo dejaron aquí a Emiliano para que pueda hablarnos un poco de lo que es esta feria de la economía popular y de este camión, bueno, ya lo decía Emiliano Estrada, un acuerdo que realmente es de manera privada y te digo que me arrepiento mucho, Miguel, de no haber traído más plata, ¿no? Tengo solamente 200 pesos que creo no me dan nada. No, encima viene el fin de semana, ¿viste? Para el aseadito del fin de semana. Ya no queda vacío, es lo que acaban de informar, quedan solamente algunos cortes de cerdo. Bueno, recordemos que esta plaza de la economía popular está instalada allí desde muy tempranito, ¿no? Seguramente muchos vecinos de zona norte que fueron tempranito, hicieron la fila, pudieron conseguir aquellos cortes especiales que se venían promocionando. Esta es una iniciativa, bueno, del diputado nacional Emiliano Estrada y estamos viendo que la gente lo acepta bastante bien. Así que creo yo que es como decíamos al principio del programa, todo lo que se aporte ayuda, ¿no? Ayuda y está bastante bueno que así sea. Maca Rodríguez, Mauro Gómez, en vivo desde el móvil de Cable a Tierra. Maca, muchas gracias, muy amable, excelente informe.